Hoy vamos a sumergirnos en las tendencias más frescas y emocionantes para el diseño de uñas en este otoño 2024. Si estás buscando inspiración para tus próximas manicuras, quédate conmigo porque te traigo las mejores ideas y colores que están arrasando esta temporada. Comencemos. Empezamos con los colores que están marcando la pauta esta temporada. El otoño es el momento perfecto para experimentar con tonos cálidos y profundos. Este año los tonos burdeos y rojo vino son un motz. Estos colores no solo evocan la calidez de la temporada, sino que también añaden un toque de elegancia y sofisticación a cualquier look. Otro color que está en tendencia es el verde oliva. Este tono terroso es ideal para combinar con el entorno otoñal y darle un toque natural a tus uñas. Si prefieres algo más neutro, los tonos marrón y beige están en auge, proporcionando un acabado chic y versátil que va con cualquier atuendo. Ahora, vamos a hablar de los diseños que están dominando el escenario de la manicura este otoño 2024. Los patrones geométricos están muy de moda. Diseños como triángulos, líneas y cuadrados en tonos otoñales pueden darle a tus uñas un toque moderno y elegante. Otro diseño que sigue siendo popular es el de las hojas secas. Ya sea que optes por pegantinas o pintadas a mano, las hojas doradas y rojas aportan un aire fresco y natural a tus uñas. Estos diseños no solo son festivos, sino que también capturan la esencia del otoño de una manera artística. En cuanto a texturas, los acabados mate siguen siendo una tendencia fuerte. Un acabado mate en colores profundos como el burdeos o el verde oliva puede hacer que tus uñas se vean sofisticadas y elegantes. Además, los acabados metálicos están ganando popularidad. Los tonos dorados, cobre y bronce no solo aportan un toque de glamour, sino que también se combinan perfectamente con los colores otoñales. Una capa de top coat metálico puede transformar tu manicura en algo espectacular. Por otro lado, las combinaciones de colores también juegan un papel importante en las tendencias de otoño. Los combos de burdeos con dorado o verde oliva con marrón pueden ser increíblemente atractivos. Jugar con estos contrastes puede crear un diseño único y personalizado que resalte. Para los que buscan algo un poco más atrevido, el uso de tonos pastel junto con detalles metálicos o de glitter puede ofrecer un giro divertido y moderno al estilo otoñal tradicional. Experimentar con estas combinaciones puede ser una forma excelente de destacar en esta temporada. Ahora tengo unos consejos para ti para mantener tus uñas perfectas en esta temporada. El clima seco puede hacer que tus uñas se vuelvan más quebradizas, así que asegúrate de mantenerlas hidratadas con aceites o cremas para cutículas. También es una buena idea usar una base protectora antes de aplicar esmalte para evitar daños y prolongar la duración de tu manicura. Además, dale a tus uñas una buena aplicación de esmalte, pero no abuses de ella. Y recuerda, la clave para unas uñas espectaculares es la combinación de buenos productos y el cuidado regular. Y eso es todo por hoy. Y espero que hayas encontrado inspiración para tus diseños de uñas este otoño. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas actualizaciones. ¿Cuál es tu diseño favorito para esta temporada? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.